Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar una obra magna del cómic, una de las obras maestras de la saga realmente importante que debida a un tándem al genial René Gosciní y a Tabarí me refiero a Indogud o el califa Arun el Pujá. El califa Arun el Pujá es el título original y la primera edición en español así la pusieron de la saga que después ha sido conocida y rebautizada como Indogud. Esta serie, esta saga surge de la siguiente manera, Gosciní estaba a sueldo de una revista, en este caso en particular Récord, una revista de aventura, aparte de otras que estaba también lógicamente y le dijeron que hiciera una serie de historias con Tabarí, los unieron, fueron a casa de Gosciní y estuvieron hablando y en principio iban a hacer una serie de testivescas, una serie de cortes policíacos y tal y cual. Pero de pronto, a propósito de recordar, porque Tabarí había leído bastante los trabajos de Gosciní, por ejemplo el pequeño Nicolás, y ahí hablaba de que eras una vez en el Valdá de las Mil y Una Noches, tal y cual. Empezaron a conversar y surgió la idea de ambientar la historia en el Valdá de las Mil y Una Noches, cosa que es la realidad en lo que sucede. Entonces en 1962 crean los personajes estos del califa, del visir y tal, toda vez que otra serie que hacen juntos, que es del mismo año. Empieza en el 62, Valentín el vagabundo, que algunas también aparecieron publicadas en los revistas estas supermortales, o supercipiadas penestas más gruesas, venían por entrega, hicieron cinco o seis volúmenes entre el 62 y el 77, cuando muere Gosciní, que es cuando se interrumpe toda su labor, porque lógicamente. Pero era otra serie que también estaba ambientada en la actualidad y era un vagabundo que era muy inteligente y muy buena gente, y que iba con los niños y le enseñara cosas y tal. Pero vamos a centrarnos ya en el califa, en el pusar, el visir y el no gut. Así en 1962, Tabarí y Gosciní presentan la primera historia de estos personajes, que ahora vamos a ver los álbumes que hay en español. ¿Qué ocurre? Pues que hay que entender que entonces los cómics no se planteaban, salvo excepciones, como por ejemplo Tintín o Asterix, estos sí tenían otra vinculación y otro objetivo, historias largas. Normalmente la edición se planificaba para revistas, para la publicación periódica, periódica, semanal, quincenal, mensual, lo que fuera. Entonces este califa de árbol del pusar, todo el tiempo que está Gosciní, que es hasta su muerte, en 1977, son historias de 12, 15 páginas, entre 12 y 15 páginas, que van apareciendo, completas, en números de revistas, como se publica aquí también. Las historias de Gosciní son siempre así, son los álbumes, pues reúnen 4 o 5 historias de estas. Según 4, si son más largas, 5 son más cortas. ¿Qué ocurre? Que en 1968 la revista Record se va a pique, desaparece. Y Pilote coge el relevo y toma la serie para sus publicaciones, y cuando empieza la edición en álbumes, que son los que conocemos todo el mundo. Aquí Gosciní deja su impronta como siempre. De momento es una serie llena de juegos de palabras, de chistes lingüísticos, de retruécanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he sabido que Uderzo sí, Uderzo le permitía, pero Morris no. Morris con el look y look, del que también era guionista Gosciní, no le gustaba nada. A alguno le colaba Gosciní porque a alguno le decía, no, no, esto no es de no ponerlo. Pero Morris prefería que no hubiera, porque a él le gustaban más los juegos situacionales, que la gracia viniera por la acción. Incluso chistes verbales, pero no de este tipo. Entonces, la serie más opuesta a look y look, que algún día no es seguro, le tenemos que hacer un vídeo o dos porque es una serie muy larga, look y look se basa siempre en algún acontecimiento histórico real, extraído de la realidad. Y hablo de Morris y Gosciní o Morris solo. Pues si un circo, si una visita de un personaje histórico importante, que si no sé qué, que si no sé cuánto. El Califaron, el Pusa, o Innogud, ya le vamos a llamar Innogud. Nada, todo lo contrario, no hay nada más distinto a la realidad. Dentro de que, lógicamente, en look y look hay licencias y hay cosas que no eran de verdad. Los altos no eran así, en la vereda, aquel que estaba siempre comiendo y siempre haciendo tontos, ni había el rantamplas, ni el look y look existía, ni hablaba con el caballo. Pero las anécdotas que están detrás de la historia, sí, son basadas o inspiradas en hechos de verdad. En Innogud no pasa esto para nada. Entonces, son historias fantásticas, ya digo, ambientadas en esa época, en ese lugar de las maravillas, de las magias, donde aparecen los genios, donde aparecen, qué sé yo, hechiceros y cosas de estas, que aparecen extraterrestres también, que van mezclando, pero estamos siempre hablando del ámbito de lo fantástico. La serie, estos juegos, de estos personajes que aparecen, lo hace un poco por enriquecer, dado que el argumento es siempre el mismo. La trama siempre son las mismas y hay tres personajes fundamentales que desarrollan toda la serie que vamos a ir viendo. El califa Arun el Puchá, es un califa muy bonachón, gordo, buena gente, que siempre está buscando lo positivo, siempre incluso los ataques frustrados que sufre, él lo entiende como ayudas, como que lo hacen en sentido positivo, no contra él. El otro lado de la moneda, Inogud, el malo perverso por antonomasia, un tío que nada más que quiere alcanzar su objetivo a través de los medios que sea. El fin justifica los medios. ¿Cuál es el objetivo de Inogud? Como está aburrido decir en todo el álbum, quiero ser califa en lugar del califa. Él quiere detentar el poder máximo y no le basta ser el artífice, porque realmente el poderoso es él. El califa no hace nada, el califa está allí, siempre pues comiendo, durmiendo, allí viendo cosas aburridas en unos almohadores y el que hace las cosas que afectan a las que promulga las leyes y hace que se cumplan es el propio Inogud. Entonces es un poco, digamos, el ponerse la medalla de ser la máxima autoridad reconocida, porque de facto ya lo es. Y el tercer personaje es Dilan Lara, que es el secuaz del Inogud, que es un tío que entrepinto Valdembro, es más sensato que su jefe, es un hombre que de pronto si ve que se pasa lo deja colgado, no es un hombre esencialmente malo como si lo es Inogud. En fin, son tres personajes muy entrenables, porque el Inogud dentro de su maldad, que es un horror, pero tiene mucha gracia y es un hombre frustrado, es un hombre que siempre pudiendo vivir fabulosamente, pues lo hace de pena, ¿no? Entonces el hombre grande, gordo, que es el califa, el pequeñito, delgadito, con la nariz larga, es el Inogud y el Dilan Lara es el más normal. Todo esto rodeado, pues ya digo, por los esclavos, por los embajadores, por magos, por gente que van pasando por las distintas historias. Los primeros álbumes que son los que hacen, los dos, los que hacen Tabarí y Goziní a la Limón, son trece, hasta la muerte de Goziní, ya digo, costan todos de cuatro o cinco historias, y vamos a ir repasando. Estos álbumes, en su recorrido, que vamos a ver, alcanzan, el primer álbum se publica en 1966, y el último en 2004. Todos estos años, con una cadencia de cada dos años, o una cosa así, va saliendo uno, hasta un total de 27. Debo decir que hay tres posteriores, hay La Mil y Una Noches del Califa, hay el Inogud President, y de padre a hijo. No están traducidos en español, y el primero sí sé yo que quizás Tabarí lo puede hacer, los otros dos no, porque ya estaba muerto, porque él se murió en 2011, y uno de 2012 y el otro de 2015, con lo cual difícilmente podía levantarse para hacerlo La Historieta. La Mil y Una Noches del Califa, creo que sí. Los álbumes que están traducidos en español, yo tengo esta colección porque creo que es la única que está completa. Grijalvo publicó algunos ejemplares, Bruguera publicó algunos álbumes también, en La Historieta, en la revista, publicaron algunas historietas del periodo inicial, del periodo de los dos, pero completo, yo creo que nada más que hay esta edición, de Planeta de Agostini. Aquí tenemos el primer álbum, El Gran Vizir Indogud, con sus correspondientes historias. Empieza el Genio, que es la primera historia de todas. Aquí tenemos los tres personajes, el califa, el vizir y Dilan Lara, cada uno con su representación. Aquí tenemos, pues mira, el de la barba es muy bueno. Son unas historias graciosísimas, un doble, porque el vizir siempre está tramando ideas para derrocar y, si puede ser, matar o eliminar al califa. Y al final se revuelven contra él. Tanto es así que muchas veces, cuando uno lee el final de la historia, por ejemplo, de una historia cualquiera, vamos a coger un al azar, esta del doble, por ejemplo. Que, bueno, esta no, la isla de los gigantes. Pues resulta que van a una isla por error, pescando, y llegan a una isla donde hay unos gigantes. Entonces, el vizir quiere que los gigantes se caigan en el califa. ¿Qué ocurre que al final el califa? Pues se libra, porque es muy buena gente y porque tiene suerte, y que se queda ahí el Indogud. Casi siempre con el Dilan Lara, en este caso también. Porque se caen, bueno, entonces los gigantes se los quedan en la isla allí y lo usan como ficha de ajedrez. Aquí podemos ver la última viñeta. Claro, esto ya sería toda la vida. Sin embargo, en la siguiente historia, pues vuelven a aparecer como si tal cosa. No hace ninguna referencia a lo anterior. Unos marcianos los fulminan, que los mandan a la época presente. Hay muchos chistes también de anacronismo. Por ejemplo, en ese de los marcianos, que está en otro álbum que ya llegaremos, unos marcianos que ven que hay unos extraterrestres, que hay una amenaza, pegan un rayo y los volatiliza. Y lo que los manda es al mundo de los años 70, con los hippies, protestamos, protestamos, allí en un escenario. Donde van a parar y no continúen. Lo que me vengo a referir, que son finales, terminales, o sea, que es que no tienen solución, no tienen vuelta atrás. Pero, como veremos, el ingenio puede con todo y si habrá algo que nos dará a entender cómo todas estas historias que parecen que no van a tener continuidad, pues cómo se consiguen librar de estas historias. Ya digo, el Gran Vísirio y el nuevo en el primer tomo, los complots del Gran Vísirio. En el segundo, siempre por historias cortas. Buenísima, aquí hay una de un hipnotizador. Mira, aquí tenemos el hipnotizador, que es muy bueno. Aquí tenemos también, aquí tenemos los personajes del hipnotizador y un troglodita, porque hay distintas historias que hay como un armario del tiempo. Entonces, trae a un hombre prehistórico que viene con un garrote para que se cargue al califa, pero siempre se lleva las tortas del vísir. Es encontrado por aquí. Mira, aquí está, en el armario, que además, fíjate la gracia, este señor estaba ahí. Este señor del jersey verde estaba ahí. O sea, aquí en esta máquina viene el prehistórico, que lo tenemos aquí, pero también viene el creador, también viene el dibujante. O sea, era una historia muy curiosa. Las vacaciones del califa, que son 27, vamos a ir un poquito más rapidito. Las vacaciones del califa, Inno Gu del Infame, este fue de los álbumes más clásicos, donde aquí se ve el encarcelado, soñando, que él va con la ropa del Larung el Pusá, y tal y cual, sentado allí en el trono aquel. Astros para Inno Gu, misma línea, o sea, siempre estamos hablando de historias cortas, bueno, cortas, de 12, 15 páginas, autoconclusivas. Aquí hay una, aquí, es que aparecen, por ejemplo, personajes recurrentes. Este señor, chalado, con la lengua así fuera, y la boca torcida, este también aparece como un médico, es un personaje secundario, que aparece en alguno. Inno Gu y el ordenador mágico, esta es una tentativa un poco más, a ver si encontramos alguna página que veamos en una máquina. mira, el terrible dorador, esto es muy gracioso, porque esto es como el rey mida, que bueno, que a los que tocaba, los volvía de oro, y entonces se quedaban allí, y eso es de oro. Al final ya podemos imaginar quién se queda, Inno Gu. Una zanore para Inno Gu, esta es la que sale, la de los extraterrestres, entre esos que he dicho, que cuando llega la nave, van el Inno Gu y el Dilan Lala, por el desierto en un cabello, llega la nave, oiga, ya estamos hasta aquí, de los turistas, y entonces los extraterrestres se creen que es el saludo, y entonces cada vez que me estoy en cuenta con alguien, me hacen así, y es de los que los mandan a, aquí también, hay otra historia muy bonita, que es de una señora, que es cerezada, que vende helado, entonces que, ella va con un velo, siempre, y cuando se quita un velo, el que la ve, se queda congelado, y entonces eso, el Inno Gu lo pretende hacer, al califa, con tan buena suerte, que al final, pues lógicamente, le pasa a él, pero la gracia de la historia, es que al final, que es esta, aquí tenemos el final, de la señora esta, los autores quieren ver la cara, quieren que los lectores vean la cara, pues vamos allá, se quita el velo, hay una viñeta en blanco, y entonces dice, es que escribe a mano, alguien de la redacción, porque han entrado en el despacho, donde trabajaban, y se lo han encontrado, que le han dado, una bienvenida, bastante fría, porque estaban congelados, oh, que cracks, el día de los locos, todos estos son títulos, del álbum, porque no necesariamente, tiene que coincidir, una zanahoria, para Inno Gu, por ejemplo, la alfombra mágica, si coinciden, el día de los locos, no es ninguna historia, que yo recuerde, la alfombra mágica, si, aquí vamos pasando, estos son las historietas cortas, de este mediano formato, Inno Gu, el cruel, esta es otra, donde vuelven a aparecer, muchos de estos personajes, que vamos conociendo, en las distintas historias, algunos que representan, otros que no, el cabeza de turco, que naturalmente, ya podemos suponer, quién es, aquí lo vemos en la portada, junto a él, el Dilan Lara, el cuento de Adinogut, este es el último, que escribió, dos ines, este, este es el último, si no recuerdo mal, porque puede ser, que me equivoque, no, no me equivoco, ya veo que no, el espejo pendejo, ya ves, es que, lo que pasa, que alguna de estas historias, mira que nos encontramos aquí, a Lucky Luke, montado en Jolly Jumper, en su caballo, tras el cuento de hadas, de Inno Gu, Gozini, fallece, ha dejado, alguna historia, que no habían terminado, y el propio Tabarí, lo concluye, en el siguiente álbum, quiero ser califa, al lugar del califa, pero aquí ya, no está Gozini, aunque, Tabarí, en rasgo que le honra, y con la elegancia, que le caracterizaba, porque era un nombre muy elegante, siempre, hace que en todos los álbumes, aparezca Gozini y Tabarí, nunca aparece él solo, aunque ya escriba, las historias él, y lo haga todo él, pero él siempre mantiene, la fidelidad, al nombre de Gozini, que fue el co-creador con él, y el que le dio, la impronta, y la personalidad, a los personajes que tenían, quiero ser califa, al lugar del califa, es también, de historias de estas, cortitas, pero larguitas, cortas, pero largas, porque aquí tenemos, los tomos, por cierto, esta edición, tiene una particularidad, si ve uno los números, en el canto, en el lomo, ve que son los 27, pero, no sé por qué, estos cuatro tomos, de historias, de las pesadillas de Inno Good, que son las historias más cortas, no siguen el orden, o sea, los demás van en orden bien, pero estas las van metiendo, por medio, donde les parece, estas son, las pesadillas de Inno Good, son historias de una página, aquí ya no tiene nada que ver, Gozini, esto, yo no sé si es que, quizás, aquí tenemos una historia, otra historia, son todas unas historias, de una página, aquí tenemos el tomo 1, tomo 2, aquí ya vemos, la influencia del cine, de Spielberg, con el tiburón aquí, tomo 2, tomo 3, las pesadillas de Inno Good, siempre con historias de estas, de una página, es posible, entra dentro de lo posible, yo no lo sé, que hubiera habido, alguna tentativa de esta, y que quedara, o que incluso estos, fueran guionizados por Gozini, es que no lo sé, pero, vemos que de la historia, digamos, media, de duración media, corta, pero larga, de 12, 15 páginas, pasa a estas de una página, para continuación, hacer álbumes de 42 páginas, como veremos, aquí tenemos el tomo cuarto, el último, de esta historia, entonces, yo no sé si esto era, como una ficha, como una reserva de argumentos, como un chiste, que tenían previsto incluir, en otras historias, que iban reservando, para no olvidarlo, no sé cómo, pero, esto aparece en estos cuatro tomos, de historias de una página, bueno, y a partir de aquí, como digo, la infancia de Inogun, me parece a mí, que también trae alguna más, no, no, esta ya, esta ya, es una larga, o sea, aquí ya empieza la infancia de Inogun, ya son historias, como eran las de Luke y Luke, como eran las de Asterix, que todas, tanto Asterix como Luke y Luke, en su momento, lo diremos cuando los tratemos, también tienen sus historias cortas, lo que pasa que, lo que lo ha definido, lo que le ha dado la fama universal, son las historias largas, pero todos han pasado por historietas cortas, incluido, Inogun, que son las primeras, pero aquí ya aparecen las largas, o sea, siguiendo la estela de estos álbumes, ya consagradiendo, que el califa Aaron el Pujá, era una serie, que estaba teniendo un éxito, equiparable, dentro de la distancia, porque claro, las maravillas, Tintín, Luke y Luke, Asterix, el propio mortador de Filemón, el espinú de Frankin, pues en esa línea está este Inogun, aquí tenemos Inogun y las mujeres, otra historia larga, el cómplice de Inogun, otro aún peor que él, todo esto ya son historias largas, salvo que diga lo contrario, son historias largas, historietas de 42 páginas, el aniversario de Inogun, este está muy bien, esta portada, porque los regalos, entonces el regalo en cajas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, cada vez más pequeñas, y me dejando caer, el pobre tío, una caja sin la mano, no sé si se perciben, todo el camino sembrado de cajas, que van vaciándome, sacando dentro, y cada vez más chiquititas, y entonces el dilanlará, para que pueda ver el regalo, le ofrece una lupa, que maravilla, que bueno, Inogun por fin califa, que no, pero bueno, una historia donde se supone, que temporalmente, tiene que estar de califa, y entonces consiguen, mediante unas trampas, que él sea el califa, la trampa de la sirena, esta es una historia muy interesante, es de las más bonitas, todas son complejas, por los juegos que hacen con el tiempo, pero esta de las que hizo Tabarisol, es de las que está más en la línea, con lo que hacía Gozini, y aquí tenemos, esta virguería, el retorno de Inogun, este álbum es especial, porque esto parece ser, que sí que era de los dos, porque esto es, los finales, o sea, los finales de las historietas, que hemos dicho, ya hemos comentado, algunos, pues eran finales definitivos, que no podían volver, entonces, en este libro, que son historias de una página de dos, lo que encontramos, es el retorno de Inogun, y además son, algunos dibujos muy antiguos, se nota, la diferencia de dibujo, el retorno de Inogun, que ha terminado, convertido en rana, como sale de rana, vamos a buscar algunos de los que hemos mencionado, veremos el final que, o sea, la cuestión es, todas estas historias que componen este álbum, son esos finales, aniquiladores, esos finales sin posible vuelta atrás, cómo se resuelve, qué es lo que ha sucedido, para poder continuar, esa es la gracia de este tomo, mira, el del ajedrez de los gigantes, aquí lo tenemos, que dijimos, el del ajedrez, que tampoco, que sea una escapada muy importante, pero bueno, el falso perro, como Inogun, le hace creer que el del dorado, dónde está el del, a ver si encontramos el del, el del dorador, el del troglodita, con el tabarí huyendo por la selva, en fin, son todos estos finales, que bueno, que parecía que ya eran definitivos, y pues hicieron que este álbum, hizo tabarí, con este material, que yo creo, insisto, que sí que partía, por lo menos alguna historia, si parece más, en la línea de Gossini, aunque sin duda, ya es él el que lo hacía, el antepenúltimo, ¿quién ha matado al califa? Una supuesta, trama que se ha encargado el califa, y no ha sido él, entonces, el usurpador, es el que, acaba con el, con el que ostenta el poder, entonces, si otro mata al califa, él queda automáticamente, arreglado a un segundo plano, o a la cárcel, o lo que sea, con lo cual, no le interesa, un monstruo simpático, bueno, otra historia larga, y ya concluimos, con el ancestro, que aquí, nos trasladamos otra vez, a la época que tanto le gustaba, a Tabarí, de la prehistoria, aquí es una historia, que están ellos, con otro personaje, que es una especie, de semi-hipy también, que lo lleva, hay uno, a ver si, cuál es la última página, porque esto, en definitiva, el ancestro, es el hipnógrafo, de este joven, que es de la época contemporánea, este es un contemporáneo nuestro, entonces, lo que ocurre, es que, mediante una serie de historias, pues pasan, de la época del Vazda, de la mil y una noche, a la prehistoria, de la prehistoria, a la edad media, a la edad media, a la época contemporánea, iban pasando, por distintas etapas, por otra parte, algo estaba cambiando, por ejemplo, aquí ya vemos, que la evolución, de los dibujos, pues aparte, de la lógica evolución, del dibujante, como va, pues afinando, y familiarizándose, con los trazos, pero a nivel de contenidos, también vemos, o sea, dentro de que siempre, ha sido unos cómics, muy modernos, con los saltos cronológicos, con tal y que igual, vemos por ejemplo, guiños, de que la cosa, estaba funcionando, de otra manera, por ejemplo, hay una historia, que aparece una especie de hada, que cada vez, que cumple algún deseo, va vestida, su velo, se le desaparece, una pieza de ropa, tanto así, que al final, casi, pues le vemos, que nada más que le queda, como un tanga, con los pechos al aire, que eso ya es la historia, que estamos hablando, de los 90, y al final, desaparece ella, hay un doble, y desaparece, hombre, y el visil, se queda muy cabreado, y el Dilan Lara, le dice, no solamente tanto, que yo vi, antes de que se apareciera, caer la última pieza, y no era rubia natural, este chiste, yo no sé si los niños, lo entenderán, pero claro, la gente de nuestra edad, sí, bien, para terminar este recorrido, por el infame, Indogud, graciosísimo, y mira que, era como el coyote, de Correcamino, siempre estaba ideando, cosas, pero siempre salían mal, siempre iban contra él, todo esto, recordar que en 1995, generó una serie de televisión, de 52 capítulos, de dibujos animados, de animación, Is No Good, Is No Good, que más ponían, en vez de Is No Good, para poner más evidente el nombre, lo ponían con ese, Is No Good, para que ya, no hubiera posibilidad, de que a nadie se le pasara, el chiste, de que era, no es bueno, bueno, hicieron la serie de dibujos, bueno, funcionó, ni bien, ni mal, ni si, ni no, funcionó, la emitieron, creo que dos veces, la han emitido, 52 capítulos, tiene, sí, en algunas cosas, sí, era bastante fiel a los comies, originales, en otras se desviaba más, con el caso, fue una tentativa, y en 2005, se hizo una película, Is No Good, que esta sí que no, no funcionó, bueno, que, con actores reales, una película, pues de actores de carne y hueso, haciendo, estaba el, el actor este, de la cena de los idiotas, estaba el zapataki, recuerdo también, pero bueno, es una película que se hizo, ya digo, no funcionó, la trama no, no, no va bien, los personajes no estaban, no, no, no te identificabas con ellos, como con los comies, en fin, esto ha sido lo que, la trayectoria audiovisual, que ha habido, de esta serie, de esta película, de estos geniales personajes, de estos álbumes, absolutamente, recomendable, unos álbumes, para que cualquier persona, le hagan gracia, lo retrué, que no le hagan gracia, le gusten los exóticos, le guste, esto que, que siempre termine, perdiendo el malo, ganando el bueno, lo melodramático, tal, pero siempre en clave de humor, siempre en clave de humor, son unos cómics, muy, muy, muy graciosos, muy bien dibujados, y con unos tratamientos, de estructura, y de situaciones, fabulosos, esperamos que te haya interesado, ojalá, te haya gustado este vídeo, y te gusten los cómics, y puedas ir, te sientas, motivado, a irlo a buscar, porque por ejemplo, aparte de esta edición, que he mostrado, que es completa, yo, no sé si es del todo, pero sé que están sacando, unos tomos integrales, que reúnen, tres o cuatro, o cinco, volúmenes de estos, en cada tomo, sé que por lo menos, hay tres, con lo cual, pues también, una forma accesible, y más reciente, de poder ver estas historietas, que la verdad, que son geniales, y son para todos los gustos, nada más, si te gusta, pues le da al me gusta, se lo puedes decir, a la gente que se suscriba, previamente habiéndote suscrito tú, que te lo agradeceremos mucho, a ti, y a toda la gente que se suscriba, porque, es algo que nos interesa, y que nos hace falta, para funcionar, por nuestra parte, nos vemos en otro vídeo, un saludo. ¡Gracias!